bueno mi gente aquí tenemos otro trolecito este corre con un sexto sentido déjenles cuento un poquito de los troles los troles no les gusta la luz directa no me lo dejen con tijeras enfrente o arriba del metal no les gusta eso estos trocitos son para darte suerte abundancia protección y este de aquí este es el troll clarividente este los problemas que tengas se resolverán enfrente de ti con este trolecito te va a ayudar a quitar la sanación a quitar los malos vecinos a quitar todo este te va a dejar saber que existen duendecitos cuando en situ se andan buscando un duende tenemos muchos tenemos de varias cantidades de duendes y en este de aquí está muy bonito y se los recomiendo mucho y es uno de los últimos que tenemos mi gente llamen ya si quieren uno se lo damos por 15 si quieren unos tres se los damos más poquito más baratitos pues llamen ya agarren su colección améste aquí está este el de clarividente para toda la raza aquí le voy a dar la vuelta y compren ya su duendecito y le también tenemos el trabajo para la gente que no tiene trabajo que necesita que andan en busca de trabajo ahorita que está medio dura la situación ahorita este es para el trabajo también te ayuda con suerte abundancia y protección todos esos tienen en común estos duendecitos entonces llamen ya mis amigos y aquí estamos somos los duendecillos en california llamen ya para agarrar su colección de duendecitos y 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